Una vez, un chico me preguntó. Ustedes saben que los chicos preguntan cosas difíciles. Me preguntó. Padre. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Les aseguro. Que me costó contestar. Y les dije lo que les digo ahora a ustedes. Antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo. Dios amaba. Dios amaba. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Pero era tal el amor que tenía en sí mismo. Ese amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Era tan grande, tan desbordante. Que esto no sé si es muy teológico. Pero lo van a entender. Era tan grande que no podía ser egoísta. Era tan grande, era tan grande este amor. Que Dios no podía ser egoístico. Tenía que salir de sí mismo. Para tener a quien amar fuera de sí. Para tener a quien amar fuera de sí. Y ahí Dios creó el mundo. Y ahí Dios creó el mundo.